Hola. 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 Ya, pendejo. Hoy nos citamos aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, en esta que es la Feria de las Culturas. Amigas, esta versión 2015, donde vamos a buscar, vamos a encontrar gente que nos dé su opinión, o qué es lo que les gusta, cuál es tan es el mejor. Vamos a ver, también vamos a trollar a la gente, por qué es lo que está aquí. Así que, acompáñenos, vamos a ver qué sacamos de esto. Así que, dale vuelta para que vean. Ahí está, así que, vámonos, porque comenzamos. ¿El país que más te ha gustado de aquí, de la Feria de las Culturas, amigas? Me ha gustado Arabia, es donde me puse mi tatuaje, que significa mi nombre, que es Luna. ¿A ti es un tatuaje? Sí. Pues vengo llegando, me gustaría mucho Inglaterra. ¿Pero por qué? ¿Por los ingleses o por su cultura, por qué? Por todo, me fascina desde muy chica, todo, la cultura, los ingleses. O sea, más que tú, la cultura son los chicos, los guapos, los güeros, los altos, o por qué? De todo, ¿no? Un poco, ¿no? Se debe de conocer, ¿no? Eh, sí recuerdas que Francia, que fue en el, que fue 10 de mayo, 10 de mayo de 1985, nos invadió. Hola amigos, vemos que están comiendo unas bolitas de arroz. ¿De qué? A ver. Dime, ¿de dónde son esas bolitas? No, no, no. De Japón. De Japón. ¿Te gusta la cultura japonesa o por qué? ¿O porque te gusta el arroz? No, sí me gusta su cultura, que malos, animes y todo eso. Ok, si tú tuvieras que visitar un stand ahorita, ¿cuál sería tu favorito? Japonés. ¿Japonés o Japón? Japón. ¿Qué es lo que nos puedes compartir de tu stand? Eh, tenemos muchos dulces, chocolates. Señora, aprovecho, la estoy agarrando con su helado. ¿Piensa de que el gobierno del Distrito Federal ha traído a estas, a estas repúblicas? ¿A estas, a estas, a estas, a estas? ¿A estas países aquí? Padrísimo. Estamos fascinados con todas las, los stands, con todas las artesanías, con todo lo que venden. Hay chimichurri, dulce de leche. Y ver que aunque tengamos diferentes maneras de pensar, podemos estar unidos, qué bonito. ¿Y cuál es ahorita el stand o el país que les ha llamado más la atención? Sri Lanka, porque yo no sabía que era isla. Y muy grande, muy bonita. Y este, desde luego las, las árabes me gustan mucho. Vengan. Y hemos llegado al punto donde nos damos cuenta que el mexicano perdona todo. Recuerdan hace cuatro meses, seis meses, un año, no recuerdo, que nos robaron un mundial. Y vean ahora cómo está su stand de Holanda. Todo el mundo corre a comprar algo. Y yo todavía me pregunto si era o no era penal. Pero mira, a ellos ya se les olvidó todo esto. Así es como nosotros nos olvidamos de todo. Puto presidente, todo. ¿Tú eres de Australia? ¿De dónde eres? De Australia. ¿Sí? O sea, ¿vienes desde Australia para ver las culturas que están aquí en México de diferentes países? Yo nací aquí, pero mis papás son de Australia. Sí, sí. Se nota. Mira, hazle un close-up para sus ojos. Porque mira, si yo fuera mujer, ahorita estaría besándote. Ay, gracias. ¿Qué piensas de todas las cosas que ves aquí? Es fantástico, es increíble. Es mucho diferente, ¿no? Es fantástico, es muy interesante. ¿Tú eres de Jamaica, ¿verdad? Sí, soy de Jamaica. ¿Qué es el mensaje de todas las cosas que traes a nosotros aquí en México? Mucho amor y protección para las personas. Europa es muy fantástico. La bandera de Jamaica. La música. ¿Sí? Es mi música. Es una combinación de reggae. Todo es mío. Canta reggae. Él nos trae su música, él dice que es fantástico, todo el mensaje que trae de su país, es su puro amor lo que trae Jamaica. ¿De dónde es ese platillo? De gana. De gana. De gana. ¿Qué es lo que te vas a comer por lo que veo? Son tres bolas de carne de cordero. Mi churri, dulce de leche. ¿Qué piensas que es la cosa más importante aquí en este periodo? Creo que es genial que todos se encuentran a otras culturas. Es genial ver diferentes alimentos, diferentes personas. Es genial ver eso en México, que hay diversidad. Creo que es importante que se muestren muchas culturas aquí en México y bueno, creo que es una manera, una manera de que todo el mundo la vea. ¿Tienes un país favorito aquí? ¿Un país favorito? No, realmente. Chile. Estuve estudiando en Chile. ¿Cuál es el país que les gustó más, que han visitado? Yo creo este. Suiza. ¿Suiza? Nos llamó mucho la atención los países del continente africano. Creemos que es una cultura que se ha olvidado mucho y pues nos llama un poco más la atención esa parte. Estaban platicando que la mayoría radica aquí en México y las embajadas los contactan para que promocionen su país. Hay buenas chicas, colombianas, sobre todo. Sí, pues sí, estamos bastante bonitas. Nos quedamos de ver aquí con unas amigas. Dijimos, vamos a sentarnos aquí a platicar un ratito lo que es la Feria de las Culturas. ¿Qué piensan ustedes de esta feria que ha traído el gobierno de México aquí? Que es una feria para convivir con las culturas del mundo y que no estemos tan apartados. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión personal? Opinión personal mía de mí. Pues está muy padre todo esto, sí. Sí, me gusta, me gusta. Venimos de la vocacional número 12 y venimos haciendo una campaña contra la violencia en el noviazgo. ¿Cuál es, digamos, el sexo que es más violentado? ¿Es la mujer o es el hombre o ya es como igual? En estadística se dice que antes era más a la mujer, pero ahora se hace a los dos sexos, tanto a los hombres como a las mujeres. Pero a los hombres es más psicológica, como lo que dices, el celar, el dónde estás, el ven para acá y no vayas a tomar y que... Sí me entienden, ¿no? Sí, sí. No creo que haya un país que esté completamente libre de violencia. Creo que en todos hay maltrato y hay cosas que pues están mal. Como dice mi compañera, todos, pero más los países bajos, ya que... ¿O sea, Holanda? No. No, como los países que se encuentran en África o yo qué sé. ¿De tercer mundo? De tercer mundo. Solamente somos nosotros el equipo que estamos promoviendo esta campaña. O sea, nada más son ustedes cinco. Sí. Conmigo seríamos seis. Claro. ¿Y tú como hombre eres violentado? No. ¿No? Pero ¿estás a favor o en contra de la violentación? Pues yo diría que a favor de esto. Digo, en contra, en contra, porque como dice, se debe de quitar todo esto, porque como dice, tanto hombres como mujeres somos iguales. Que saben que en México somos muy jodidos y nunca vamos a tener para llegar y mejor. Con sus cinco pesos. Con sus opciones para, yo quiero ir ahí, pero pues ahí te la debo, ¿no? Pero estaría padre. México trajo a estos países de aquí para que los conozcan, porque son muy jodidos. Y no tienen como para viajar, para conocer, en este caso, a Corea. O sea, como que tú eres jodido y como no vas a viajar, mejor te lo traen para que lo conozcas. ¿Eso es cierto? Pues no. Pues no todos pueden viajar. ¿Qué ves aquí en México? ¿Dónde está la falta de cosas que tenemos? ¿Qué ves aquí en México? I think what we need here in Mexico is just more love and to protect the people that come here, all the visitors, to show more love and not to aggressive with the people, just show more love and to give them permission to stay more time in Mexico because they want to show the culture from Jamaica, from different country, the different things. Él espera que haya aquí más amor en México, que haya más protección y que los dejen de estar más aquí para demostrar el amor que ellos traen también para nosotros. Y así es como la Feria de la Vida. Esculturas Amigas se llevó a cabo esta edición 2015 en el México DF, en el Zócalo. Así que tú ya viste toda la gente que contestó. Gracias a toda esa gente. Síganos aquí. Vamos a dejar nuestros links, también nuestro Facebook, nuestro Instagram. Y a todas las chicas, vamos a etiquetarlas, a todos los chicos que nos dieron. Así que síganos. ¡Vámonos!